Ahora sí, ¿estáis preparados para el rock and roll? ¡Ah, sí! ¡Vamos! Te despide el humilde, te destroza la nariz El sabor es tan amargo y trabaja en el acto Buena mandanilla, te gusta ni la pilla De una la mandanza, vamos Lutefarra ¡Vamos Lurrit! En un gris que creaste y empezaste a nojarte Junto amigo burlacaste, unas rayas te pintaste Vaya flechas te metías, ¿quién me lo diría? 22 discazos, para el tiracazos Te creo que interay, pero no lo que hay In the morning, in the night Si te gusta, I'll go night En el cargoy, bajo el style Esto es todo lo que hay Si te gusta, I'll go night Si te pongas, I'll go night ¡Vamos Lurrit! El tabique de platillo, te lo puso tu vecino, siempre a mi yo le decía Másate a la heroína, con chumar el cuero, nunca te pasó Cuando tú tocabas en la perfecha de un gran dos De que vuelvo a esa, esto es todo lo que hay In the morning, in the night, in the usta al conay De que vuelvo a esa, esto es todo lo que hay In the night, in the usta al conay Take away, in the night, en la usta al conay In the morning, in the night, in the usta al conay